¿Cuánto tiempo tendrá aquí? ¡Válgame el cielo! ¿Quién lo habrá arrojado? ¿Quiénes? ¿Por qué lo arrojaron? ¡Un machete bien oxidado! Activate los subtítulos para tu idioma. Puedes encontrarlos en YouTube. Desde aquí puedo ver los grandes edificios de Los Ángeles. ¿Qué pasó mis amigos? Otra vez aquí Raúl. Hoy no vamos a recorrer las calles de Los Ángeles. Hoy vamos a hacer una actividad que se puede hacer aquí en Los Ángeles o en cualquier parte del mundo. Vamos a hacer pesca con magneto. Otra vez volvemos al Parque MacArthur. Está bonito, ¿verdad? El agua no está muy limpia. Ahora vamos a recorrer un poco para que mires. ¿Nunca has oído hablar de la pesca con magneto? Acompáñame un rato mientras platicamos. Antes de empezar. Antes de empezar. Antes de empezar. Vamos a analizar. ¿Qué tan limpia o sucia está el agua? Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Hoy es un día soleado. Unas cuantas nubes. Ligeramente nublado. De repente se pone el sol. Unas cuantas nubes. Unas cuantas nubes. No está muy limpias. El agua no está muy limpia. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. En esta nueva aventura. Que tú también puedes realizar aquí. Ya sea en Los Ángeles o en cualquier parte del mundo. Si tú no sabes lo que es la pesca con magneto. Nunca la has visto. En Youtube puedes encontrar muchísimos videos. Principalmente de allá por el lado de Europa. En algunos ríos o lagos. En algunos ríos y lagos de la igualdad. Que alguna vez lugar a algo de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente ha encontrado armas de fuego. Rifles. Granadas. Minas. Nunca la otra cosa de objetos carrosos. Como les digo, entonces el agua no quiere comer. Me parece una carpa o una mochila. A pesar de que el agua no está muy limpia, al final del video te voy a poner unos pequeños cortos de los pescados que hay aquí de grandes. Como ves, hay mucha fauna. Está bonito. A pesar de que el agua no está muy limpia, hay mucha fauna aquí. Muchos pájaros. Hay tortugas. Los patos crian sus patos. Allá a lo lejos ya vi algunos. Mientras buscamos algún buen lugar donde hacer este Fishing Magnet, ¿dónde te gustará? Voy a buscar la sombrita, ya que el sol está algo fuerte. Ahí empezamos esta aventura. Es diferente. Mira nada más. Hoy vamos a hacer un poco de limpieza, pero de objetos feroces. Es como quien dice. Mira los patos. Ahí están. La mamá patito con sus pequeñitas. No me voy a acercar mucho porque no los quiero asustar. Vamos a hacer el Fishing Magnet por allá. Pesca con Magneto. ¿Sabes por qué tengo curiosidad de venir a hacer esta pesca con Magneto? Tengo dos videos anteriores de aquí del Parque MacArthur. Donde te explico cómo este lugar fue a finales de los 70's, en los 80's, en los 90's, a principios de 2000. Uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos de América. Después de que los delincuentes hacían sus fechorías, arrojaban aquí armas de fuego, cuchillos. No es algo que te está inventando. Está documentado. Incluso tú lo puedes buscar en internet. Puedes encontrar muchas fotografías de... Mínimo dos veces se ha drenado este lago. Y en las dos veces que lo han... Bueno... Que yo sepa dos. Quién sabe si más. Era de un barandal. De las veces que lo han drenado... Han sacado muchísima cochinero. Aparte de basura. Han encontrado muchas armas. Cuando lo han drenado. Cuchillos. Armas de fuego. Me refiero a armas de fuego. Pero eso te estoy hablando de muy en el pasado. Mira nada más. ¿Qué es esto? Un machete. ¿Cuánto tiempo tendrá aquí? Válgame el cielo. ¿Quién lo habrá arrojado? ¿Quiénes? ¿Y por qué lo arrojaron? Un machete bien oxidado. Apenas estamos empezando. Y mira. Ya lo que sacamos. ¿Qué habrán hecho con ese machete? Voy a arrojar un poco más lejos. Pero es que se me hizo bola la cuerda. Bueno. A pesar de que el magneto que traigo es un poco potente. No es muy potente. Es sólo 165 libras. Ya que las personas que hacen este tipo de videos en YouTube. Se cargan imanes mucho más poderosos. De hasta mil libras. Imanes grandes. Pero este no es muy potente. Es de 165 libras. Ahora sí. Arrojémoslo más lejos. A ver hasta dónde vuela el imán. Ahora que ya amarré la cuerda. Vamos a ver qué sacamos. Nunca había escuchado de esta pesca con magneto. Probablemente no sea nada nuevo. Ahora que han inventado unos imanes más poderosos. Ya se ha vuelto un poco más popular. Especialmente en Europa. Como te digo. En aquellos lugares donde alguna vez sucedieron las guerras. Hablando de las guerras mundiales. Han sacado muchas cosas interesantes. Las guerras mundiales. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que vamos a sacar pura basura. Bueno. Ya salió un machete. Lo único que sí tengo que tener cuidado. Mira. Navajas. Por eso traigo guantes. Si a ti se te ocurre hacer este tipo de actividad. Ten cuidado. Lo bueno es que encontré esta sombra. Vamos a devolverle un poco. Vamos a ir al condado de Los Ángeles. Vamos a hacer un bien. Vamos a hacer un poco de limpieza en el lago. Como te digo. Al final del video te voy a poner unos pequeños cortos. De que hay unos tremendos pescados aquí. Aquí también hacen competencia de pesca. Pero necesitaría entrar a la página oficial del parque. Es más, ¿sabes qué? Aquí abajo en los comentarios. Te voy a dejar el link de la página oficial. La voy a buscar y la voy a poner. Si tú quieres ver qué actividades se realizan aquí. Ahí vas a encontrar. ¿Qué es esto? Parece un llavero. Un llavero o algo así. No sé qué es lo que sea. Si lo sabes, dímelo. Lo abrí y tiene esta cosa. Vamos a arreglar un poco por aquí. Este machete ya se está haciendo bolas con la cuerda. Este machete ya se está haciendo bolas con la cuerda. ¿Quién habrá arreglado ese machete? Válgame el cielo. Vamos a ver por aquí. ¿Qué te estaba platicando? Te voy a poner en la página oficial del parque MacArthur. Para que veas qué actividades se realizan aquí. Que yo sepa una de las que se hacen. Por ejemplo, la fiesta Agustina. Se hace como por unos tres días de fin de semana. Es una celebración salvadoreña. Aquí traigo algo. ¿Qué es esto? Es de un carro. No lo reconozco. Pero si lo reconoces... Puedes ver en tus comentarios qué es. Corcholatas. Con cuidado que no. Que luego hay navajas. Vean. ¿Qué más? Ahí voy otra vez. Bueno. No puedo estar mucho tiempo ya que tengo que ir al trabajo. A ver si hago esto en otros lagos que también tienen su mala fama. Yo creo que este es uno de los que tienen más mala fama. Traía algo grande pero se cayó. Vean. Vean. Más navajas. Ahorita que junté todo lo voy a echar en una bolsa de basura. Ahí traigo una bolsa de basura. Y algún bote lo voy a entrar. Por ahí traía algo grande. Pero te digo que el imán no es muy potente el que traigo. No, no. Creo que este es un magneto más poderoso. Ya que se siente donde agarra algo y lo suelta. Pero bueno, el imán no es muy potente. ¿Qué vives tú por aquí? ¿Por el parque Macarto? Te gustaría venir a hacer un poco de limpieza del parque, sacar objetos ferrosos. Con mi experiencia, ya sabes que debes de traer un magneto poderoso. Siento que se siente donde se agarra algo y no está lo suficientemente fuerte y lo suelta. Era un corta uñas. ¡Ay! ¡Y tus guantes! A ver, ya cambiamos de lugar. Un poco más cerca de donde están los patos. Vamos a ver qué tal está por aquí. ¿Qué rayos es esto? Parece un pedazo de marco de ventana. Pura basura. Pero bueno, algo es algo. A pesar del cochinero que hay por aquí, el agua es sucia. La fauna está muy bonita. Está tranquilo el día. ¿Viste? Ahí saltó un pescado. Unas cascabeles. Unas cascabeles de algún festival. Baterías. ¿Quién se arroja baterías a un lago con animalitos? Más baterías y una cuchara. Se robaron la cuchara del restaurante y la vinieron a tirar aquí. Otra cuchara. Otra cuchara. Mi corazón la sentía como que venía raspando. ¿Baterías? Válgame el cielo. Cuatro baterías y una cuchara. Más baterías. Más baterías. Más baterías. Más baterías. Tengo una antena de carro. Tengo una antena de carro. No se puede doblar. Tengo una antena de carro. Sí se podrá. Pero no se puede doblar. Pero se puede doblar. Esa alambre será. Tengo llamo. Hay algo grande aquí. Hay algo grande. Sí. A ver si no se me cae. Ahí está. Un ángulo de medio. Otra varilla. Una varilla. Hay mucha basura. Si llegamos por otro lado. Hay basura. Yo digo que llegamos por otro lado, pero no he visto la hora. Es hora de ir al trabajo. Así es, amigos. Miren lo que encontré. Un machete viejo y oxidado. No lo voy a recoger a un loco. ¿Y la demás basura? Ni para qué mostrarles. Solo es basura. Tengo prisa por ir al trabajo. Dios mío. Esto es otra de las cosas que se puede realizar. No solo aquí en Los Ángeles. Sino en cualquier parte del mundo. Así que mis amigos. Ahí la vimos en otro video. No. 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 Gracias.